¡Suscríbete al canal! ¡Resonantes! ¡Caletece! ¡Resonantes! Un teto lleno de picante africano. Ellos son Tribu Barú. Esto es Resonantes, el toque. Bienvenidos al espacio que trae la música en vivo. El cómo se toca un timbal, el cómo se toca una flauta, el cómo se toca una batería, para que ustedes se den cuenta cómo se hace la música en vivo. Así que prepárense, porque hoy los voy a poner a bailar. Yo soy un poquito malo para lo del baile de la champeta, pero seguramente ustedes en sus casas. Y yo voy a aprender algo el día de hoy. Toda la cultura picotera, ¿qué es el picó? ¿Por qué se baila la champeta? ¿De dónde sale este término? Todo lo vamos a averiguar con unos chicos que se vienen, porque trabajan desde el 2010, hacen champeta y son un combo tremendo. Ellos son Tribu Barú. ¡Bienvenidos a Resonantes, el toque! Por aquí estoy con Boricua, con Chaca, con todo el combo. Y quiero que, por favor, Boricua, bienvenido, me presente a toda la banda. ¿Quiénes son ellos? Muy buenos días, Camilo. Gracias por la invitación. Para que nosotros podamos hablar aquí de nuestra champeta, Champions, la versión de la champeta, que nace aquí en Bogotá. En Bogotá, Colombia. ¿Champeta en Bogotá? Claro, claro. Bueno, el Comba for Champetur se compone por... Oscar Gamboa, Moniquirá. Me gustan las gafas. El Moniqui. El Moniqui. Chaca, de Apartaba, Antioquia. Chindo Angola, de la isla más bonita de Bolívar. Ah, papi, eso va grande. Boca Chica. Currán Balabella. Barranquilla, Atlántico. Ocho, cien. Y quien les habla es Boricua de Tupaco Bolívar. Tengo varias preguntas. A mí me dicen cultura picotera y sé que eso viene al picó. Pero, ¿qué es el picó? El picó es simplemente un sistema de sonido amplificado que se creó aproximadamente unas dos décadas. Uy, ya, tiempo. Aproximadamente, sin la memoria no me falla. Inicialmente se empezó con música afrontillana y después de un tiempo comenzó la música africana como a colonizar todos esos territorios de la costa atlántica. Y los costeños, para llegar a una ciudad específica, los cartageneros la adoptaron como propia. Entonces nace la champeta. Y ahí también los picó fueron fundamentales porque ahí fue donde se divulgó la champeta en un principio también. La champeta cuando llegó en su manera más pura, que venía de República del Congo, el Suku, también influenciado por otros géneros que también alimentaron a la formación de la champeta. ¿Cómo llega la champeta apartado a Quibdó, a todos los lugares de la zona pacífica de Colombia? Te tengo el propio, te tengo el propio, el Shakiro. Shakiro O'Neil. Chaka. Llega apartado a Turbo, Necoclí, Arbolete, a todo eso, pero lo que pasa es que allá en Urabá gustaba más el reggae o el danzal, influenciado por los jamaiquinos y los panameños y todas estas siglas de las Antillas. ¿Ves? Pero también gustó mucho el Suku, lo que decía mi compañero. Sí, sí, sí. Ya Chico Chicaya, Candabongo Mam, Diblo Dibala. Entonces, todo esto es una rama de fragmentos o de objetivos que han hecho que la champeta hoy en día sea un género musical. Es alimentado de otro género musical y también alimentado por nuestra linda Colombia, de los ritmos colombianos. Claro que sí. Cumbia, bullerengue, chirimía, porro. ¡Ay, ay, ay! Les voy a tener una misión a ustedes y es enseñarme a bailar champeta, pero eso será en un rato. Es una orden. Porque, ¿qué queremos hacer? Queremos verlos tocar, queremos oírlos. Ellos son Tribu Barú en Resonantes El Toque. Bueno, ¿qué tal mi gente? Somos Tribu Barú. Estamos promocionando nuestro primer sencillo. Vamos a bailar y esto es a nivel internacional. Vamos por el Grammy. ¡Pum, pam, pam! ¡Pocho! ¡Pocho! Oye, se metieron los backstreet boys de la champeta para el mundo. Yo los invito a bailar. ¡Guía! Pues le comento, mi amigo. ¡Cántame la zona! Hoy es un día especial. Yo le he venido a cantar. Para que baile contento. Porque esto está sabroso. Traigo mi guitarra y las congas. ¡Dímelo! Un bajo y la batería. Yo los invito a bailar. Con esta linda canción. Hasta que amanezco al día. Oye, Cantín. Cantín, flora. Traigamos la ronda. Para bailar y gozar. Oye, se metieron los backstreet boys de la champeta. Y uno Colombia, mundo guía. ¡Tú, pam! No se me siente mi amigo. ¡Vamos a gozar! Vamos todos a la pista. Gocemos con alegría. Con mi linda melodía. Y vaya entrando en ambiente. Bomba, cara, bomba, cara, bomba. 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 ¡Oye! Bomba, cara, bomba, cara, bomba. Esto es tribu barú, para que sepa. ¡Ca no es trece! Venimos a llenar la caseta. Bomba, cara, bomba. Tiene que abrir, acá atrás y amanezca. Bomba, cara, bomba. ¡Esta es una bomba, pa'o! ¡Tribu barú! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Goza y baila ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y espero que ustedes también en la casa se hayan parado a bailar champeta así como lo hicimos todos aquí en el estudio de resonantes de Canal 13 con Tribu Barú. Que nos acompaña en resonantes el toque, aprovechando que los tengo por aquí, pues yo sí tengo más preguntas, porque esta gente, esta gente, esta gente que usted ve aquí, hace música también para series muy populares en distintas plataformas del mundo, para distintos canales, para distintos lugares, que obviamente le ponen el sonido del Caribe, nuestro sonido y todo lo que hemos ido creando, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando a uno lo llaman y le dicen, Tribu Barú, sí, sí con ellos, necesito su música para una serie de televisión, ¿cómo funciona ahí? Listo, nosotros le ponemos todo el flow de raza negra, de una, de una, con todos los poderes del Caribe. Listo, eso está muy bien. Y otra cosa que me preocupa de lo que hemos estado hablando, y atención a esto, estos manes se van para Estados Unidos a llevar toda esa champeta, todo este sabor, el baile de chaca y todo lo que hemos visto el día de hoy. Y me preocupa, ¿cómo van a bailar esto? Los manes en Estados Unidos, las chicas en Estados Unidos, ¿cómo bailan la champeta los gringos? ¿Cuál será el imaginario? ¿Cómo podrían hacerlo? Creo que me quedaría a mí mejor el ahí. Hey Camilo, 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 coge la suave Camilo, mira, ¿qué pasa que? La música es puro one love, la música es universal, o sea, ¿me entiendes? O sea, en todo el mundo ya, o sea, que cuando el público hermoso, los gringales, yo, what's going on, you know, we talk English too, you know what I mean, cuando los gringales, cuando los gringales, cuando los gringales, escuchan Tribu Barú, enseguida todo el mundo, hacen como usted, caballero, así que. Go back, go back, move your body, go back, all of you go, go back, move your body, go back, go back, go back. Ellos son los que lo saben hacer, es Tribu Barú, que sigue en nuestros resonantes, el toque. Esto es Fura Candela, Champeta Champions, el instrumental. Bye. Fura Candela, Champeta Champions, el partido, 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 el partido Música Música Mambo Oye con el mambo Oye con el mambo Prende, prende la casera Llega Música 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 Oye, se metieron los maxi boys de la champeta Para el mundo Champeta Worldwide Esto es hecho en casa Madeín Tribu Aru ¿Cómo? Música Música Madín Tribu Aru Madín Tribu Aru Madín Tribu Aru Esto es música para el bailador Madín Tribu Aru Esto es música para bailar Madín Tribu Aru Madín Tribu Aru Madín Tribu Aru Para que vaciles, pa' que lo bailes tú, pa' que lo goces con Tribu Baru. Pa' que vaciles, pa' que lo bailes tú, pa' que lo goces con Tribu Baru. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. ¡Vamos! ¡Vamos! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.